¡Yúble! Somos El Bueno, La Mala y El Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy La Mala, que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Vamos a regresar con la trampa. Tenemos a Arely con nosotros. Sí. Dice que grabó a su marido en el Snapchat en un video de un amigo. Sí, ahí lo vio. Ahí, bueno, lo escuchó. A ver, ahorita regresamos con la trampa. Mi pregunta es, ¿por qué sigue al amigo del esposo? Y mi pregunta es, ¿por qué el señor mintió que estaba en un lugar donde no estaba? Ahorita regresamos, espera. Al momento de solicitar tu participación en La Trampa Internacional, El Bueno, La Mala y El Feo. No se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. ¡Hey, welcome to El Bueno, La Mala y El Feo! ¿Quieres take your order? Oye, ¿ahora es español? Sí, un buen que te puedo ayudar. ¿Quieres ordenar una trampa? ¿La quieres con todo? Sí, y le pones mucha crema, por favor. Bueno, ¿es todo? Sí, ya es todo. Ok, muy bien. Proceda a la ventanilla de adelante y se la entregamos. ¡Es hora de la trampa! El Bueno, La Mala y El Feo. ¡La Trampa! Vamos con La Trampa, tenemos con nosotros a Arely. Ella dice que cachó a su marido a través del Snapchat de un cuate que creo que lo grabó y todo el rollo. A ver, tu marido. Arely, tu marido, bienvenida aquí al programa. Salió. ¿A dónde te dijo que iba? Él dijo que iba con unos amigos a una fiesta y yo lo grabé. Él estaba en esa fiesta y se escuchaba su voz porque yo sigo al amigo de él. A ver, espérame. Entonces, ¿sigues al amigo de tu esposo para ver si realmente anda con tu esposo y seguirlo a donde va? ¿O más para revisarlo? Sí, él iba a estar ahí, por eso yo lo sigo. Pero mi esposo se supone que no. Se supone que él fue a otro lado. Oye, hermana, y a ver, ¿dónde te dijo que iba a ir supuestamente? Que a una carrera de carros. Ajá, y no es cierto. En la fiesta que tenían se escucha la voz de mi esposo. Ya nada más. ¿Pero él no salió en el video? No. Ah, ok. ¿Y cómo dices que lo grabaste si en el Snapchat se borra todo? Sí, yo lo grabé para que no se borrara y poderle enseñar. Oye, hermana, ¿y él qué te dice del video que grabaste y que ya le enseñaste la prueba? Y él me lo niega. Pues claro, claro que te lo va a negar. O sea, porque, a ver, él no se ve en el video. Él dice que nada más, ella dice que nada más como que... Pero se oye. ¿Eh? Se escucha. A ver, Arely, pero ¿él se ve en el video o no? No, no se ve. Se escucha. Ahí está. Entonces, Arely, hay muchos burbas parecidos. O sea, las voces son iguales. Iguales en there. No, no, no. Uno reconoce la voz de su macho alfa. Uy, no más. Claro. El llamado. Mujeres, no reconocemos. Arely, ¿cómo sabes a ciencia cierta que es tu vato? Uno sabe, uno conoce la voz del marido. Ok, ¿y ya le enseñaste ese Snap o lo que grabaste del Snap? Y para él niega, él dice que no y que no y que no. ¿Y qué te dice el mentirosillo Pinocho? Él dice que estaba en la carrera de carros. Ahí está. Pues entonces tú créele. ¿O a poco él subió fotos de la fiesta esa donde dices tú que él andaba? Pues si no es tonto. No, si no es... No, Arely, es que le tienes que creer porque si él te dice que fue a una carrera... A ver, por ejemplo, ¿por qué no te llevó a ti a la carrera de carros? ¿Por qué no me gustan? A mí lo que me brinca un poquito es que... A ver, acompáñalo. Luego ustedes, cuando van a un lugar que les gusta, están grave y grave. No todos. Y mira el videíto de la carrera y mira esto. No todos. Si te gusta mucho el evento, sí, de un concierto o algo así, ¿por qué no grabo nada? No entiendo. Pero no, pues no estaba ahí. No necesariamente, ¿no? O sea, si quieres disfrutar del evento, fíjate, estoy en contra de que vas a un lugar y para todo tienes que grabar. No, no todos. Güey, disfrútalo, güey. Hay gente que se graba. Y aparte no podía grabar, no estaba ahí. Arely, ¿tú cómo sabes? Pues cómo, pues si no hizo nada esa noche más que andar en una fiesta, yo escuché. Bueno, aparte de los snaps, ¿alguien más te dijo algo o qué? No, pero uno sabe lo que tiene. Le vamos a poner la trampa a tu marido aquí al número que nos diste. ¿Qué pasa si nos dice otro nombre que no sea el tuyo, Arely? Ah, pues lo dejo. Espérate, pero así de fácil, o sea, una segunda oportunidad. Aparte de una fiesta, ¿qué tiene? A ver, ¿y hijos que mantener no tienes o qué? Que los tenga yo, yo los mantengo, yo puedo trabajar, yo trabajo. Ok, ahí le vamos a marcar, no haga ruido, ¿eh? Luchona, cuatro por cuatro. Pero ¿por qué le miente? Lo que no está padre es que te mientan. ¿Y pa' qué sigue a los amigos esos nomás para estar revisando dónde anda el marido? ¡Anda de loca! Eso no cura la mentira. Sí, con el señor Francisco, por favor. Sí, ¿qué tal? Soy yo. ¿Qué tal, don Francisco? Miren, mi nombre es Raúl Molinar, soy aquí integrante de un trío musical, nos llamamos Los Pacos. Ajá. Y la razón de mi llamada, señor, es porque nos estamos dando a conocer aquí en la ciudad, somos nuevos, estamos empezando. Aunque cantamos muy bien, muy bien, la verdad, este, y no andamos cobrando nada, señor, lo estamos haciendo para darnos a conocer de a gratis. Ajá. Estamos dando una serenata, señor, de cinco canciones completamente gratis, podemos ir hasta la dirección que usted nos dé, este, completamente gratis también. Somos un trío romántico para llevarle serenata, no sea su esposa, su novia, alguna amiga que usted tenga, este, alguna querida, porque sabemos puras canciones de amor. Y estamos empezando, señor, queremos saber si nos da la oportunidad. Pero no tengo que pagar nada, no van a pedir tarjetas ni nada, ¿verdad? Nada, señor, nada, nada. Es más, si gusta, le damos una pequeña muestra de lo que sabemos hacer. A ver, pues a ver si me agrada, si no. Muy bien. Sí, sí, claro, claro que sí. Permítame un segundito. A ver. Pero por ejemplo hay otra que dice, tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas tan bien. También, sabor a mí. ¿Qué le pareció, señor? Oh, cantan bien, muy bien. Sí, sí. Está bien. Como le digo, va a ser gratis. Usted nada más necesita el nombre. Si no tiene la dirección, no se preocupe, le puedo llamar después. ¿Y qué fecha también le gustaría que fuéramos? Ok, pues sí, a ver. Ok, tengo su nombre como Francisco, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se llama a la mujer que le gustaría que le lleváramos serenata? Itzel, se llama Itzel. Itzel, muy bien. ¿Y ella qué parentesco tiene con usted? Estoy por ahí conociéndola y quisiera saber un poco, a llegarle un poco más. Ándele, porque digo, es que le vamos a cantar canciones bien románticas de amor. Digo, sí, sí hay una relación ahí, ¿verdad? No, quisiera que la hubiera, a ver qué sale por ahí, a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Oiga, y algo que, digo, ¿usted va a ir con nosotros esa noche o si quiere nosotros le podemos dar un mensaje de parte suya, algo que quiera que le digamos? Pues quisiera que fuera sorpresa, nomás que le dijeran que le parte de un gran admirador de ella. Muy bien. Oiga, Francisco, y una preguntita, ¿quién es Arely? ¿Arely? Sí, mire, porque aquí la tenemos en la otra línea, escuchó toda la llamada, no le estamos llamando de ningún trío, le estamos llamando del show del bueno, la mala y el feo. Y dice ella que es su esposa y que, pues, sospechaba de ti. Ahí está Arely, tu marido. ¿Qué andas haciendo tú? Entonces, ¿yo qué soy? Que vas a un lado y te vas a otro, ya ves. En el video que escuché, ese eras tú y dices que no. No, si hay mucha gente que, no, hay mucha gente que tiene parecido de voz, pero eso no era yo, como sabes, viste mi cara ahí, no era mi cara, la verdad, hay muchas voces parecidas. Vas a ver, si te quería agarrar, hijo de la ch... Esta fue La Trampa, donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la constru, así que mejor no seas transa ni metiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. A ver, pregunta. Sí. Estás en lugares que no deberías y de repente no falta el que graba todo, el que sube todo. Es más, estás hasta chismeando, hablando acá de, no, sí, güey, el otro día y aquel güey en vivo, live, en el Facebook, en el Instagram, así, güey, ni siquiera avisan. Y tú ni en cuenta, tú hablando y en confianza y la gente grabando y lo suben con audio. Y las pajuelonas siguen a todos los amigos, nomás para estar revisando, a ver si ven a aquel, a ver si le ven las botas del sombrero. Alguna sombra también, ¿eh? ¿Qué? O sea, que se vea la manita. A ver. Claro. Te pasó 1-855-370-3100. Tenemos a Anita. Hola, Ana. Anita. Hola, buenos días. Buenos días, Ana. A ver, ¿qué pasó, Ana? Mira, yo fui a México de vacaciones y mi esposo no fue, entonces yo me salí a un baile con unas amigas allá, me puse a bailar con mis amigas y me grabó alguien y me subió a sus historias. ¡No! Y te taguió, aparte, te taguió o no. No, porque no me tenía de amiga, pero ahí salgo bien presente y entonces me dicen, oye, sales baile y baile, que una morra te grabó y que no sé qué, y ahí sales. Y yo basta perreando con la amiga, ¿no? Y todo, pasándola bien. Entonces no me quedó de otra que contactara a esa chava y le dije, oye, pues pásame el video que es donde yo salgo. Porque dije, en una de esas donde mi esposo lo vea, mejor lo subo yo y pongo, ay, qué padre, me la pasé. Claro. Y Ana iba a un funeral a México. ¿Dónde estás, mi amor, dormida? Sí, salí. Yo le dije, no, pues casi no salgo igual. Ese día sí se me presentó la oportunidad y me salí con mis amigas. Por eso hay que decirle a las amigas, hoy no se graba nada, hoy no hay que subir historias, claro. Sí, pero lo malo que te graban personas que graban todo, graban todo y en una de esas pues ahí me tocó. Ahora, ¿el video fue sin querer queriendo o fue con dolo, Ana? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que sin querer queriendo porque no se nota que así específicamente nos grabaron, sino que la chava recorrió todo. Entonces ahí yo, pues como estábamos echando relajo y éramos las más relajosas. Hoy no. Y nos enfocó un poquito más. La protagonista del video, Ana. Ana, pregúntenle hasta Pajuelona porque no pidió permiso. Pues no, pero ya no me quedó de otra que decirle, ¿sabes qué, la chava? Pásame ese video. Yo lo puse a mis historias y le puse, ay, qué bien me la pasé con mis amigas y tagué a mis amigas y ya no pasó nada. Porque antes de que se me adelanten. Sí, mejor tú. No, no, no. Mujer inteligente, Anita. Ana aplicó la de prefiero pedir perdón que pedir permiso. Sí. O sea, si se le enojan, mi amor, si fui, perdón, no te avisé. Sí, pero no hice nada malo, mira, aquí está el video, estuve con mis amigas. No hice nada mal, mira, ahí salgo con mis amigas, hoy estoy hablando con mujeres y punto. Y ya no pasó nada. Inteligente. Mejor me adelanto, doy un paso adelante que antes de que se me adelanten a mí. Eso, hermana. ¿A ustedes creen que son? Brillante. Guys, you think you're smart. Las pajuelonas ya fueron y regresaron tres veces. Así es. Así es, Don Tela. A ver, tenemos a Mario con nosotros. Hola, Mario, ¿qué he metido? No les dé alas, Don Tela. It's true. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, compadre. Mario. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién estaba grabando? ¿Qué rollo? Pues no me grabaron, más que nada. Estamos en el trabajo y estábamos comiendo a la hora de noche. Y entra el jefe y me dice, oye, ya está tu esposa afuera. Dije, ¿a poco? Dije, bueno, ahorita salgo. Y ya está. Ah, no. Y luego entró y dijo, y hoy está con tu novia. Digo, ¿cómo? Y ya salí para abuela y vi que estaba en el carro. Y que me empiezan a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, miren, ¿saben de qué? Ahorita estamos muy ocupados, estamos trabajando. Cuando llegué a la casa, lo hablamos. Y ya después vemos qué vamos a hacer. Y ya me metí para la oficina otra vez, ya. Cuando llegué a la casa, pues estaban mis cosas afuera. Pues claro. Oye, ¿y cuando habló tu esposa con tu novia? Ay, qué horror. ¿Se dijeron absolutamente todo, no? ¿O qué? Pues sí, yo no sé ni cómo, yo ni sabía que se conocían. Nada más después, es que lo que pasó, que ya después supe que estaban platicando en una casa de otras amigas y ya dijeron, oye, ¿a qué trabaja aquí en el lugar? No, pues también mi novio trabaja ahí. Ah, pues vamos a verlo. No. Hijo, ¿cómo ves? No puede ser posible. Ya me imagino la cara de Mario caminando, viendo las juntas platicar así, con el azúcar al piso. Después estuve con mi novia como dos semanas y después fue mi esposa por mí. ¡Hala! ¿Cómo crees? Ese fue el diablo, ese fue el diablo. A ver, mira, tenemos a Lisette con nosotros. ¡Hola, Lisette! ¿Qué apeteo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Lisette, ¿a quién cachaste? ¿Qué onda? ¿Lo grabaron? ¿Qué pasó? A ver, platícanos, Lisette. No, pues mira, es que yo estoy bien trucha, bien trucha siempre. ¿Ok? ¡Eso, hermana! A mí no se me va una. Sí, es que mi esposo es un rupero, ¿verdad? Y ese fue para Denver, para Colorado. Y un día en la madrugada agarré una notificación, como nuestras cartas están limpiadas, ¿verdad? Y allí decía 300 dólares. Y había una abrevación así como de un disco, como allí decía algo como nightclub. Yo dije, ¿qué? Pues luego, luego le llamé y le dije, ¿qué pedo con esto? Le dijo. ¿Ah, sí? No, pues. Exclamó la princesa. Dijo, sí, sí, sí. ¡Qué pedo! Se habla como cantinera. Dijo, no, se me cayó la tarjeta en 7-Eleven y no tuve qué pasar. Hasta te iba a decir que lo cancelara. Ajá, así tú. Sí, está bueno, está bueno, está bueno, pues. No, pues yo luego, luego me puse a buscar nightclubs que se llamaban así. Luego, luego lo encontré, el Dorado Nightclub. ¡Uy, no! ¡Uy, no! De volvada, yo soy investigadora también. ¡Lamo! Entré a la página de Facebook y, ¿sabes cómo a veces ponen videos del disco? Así como. Sí, del club, de vengan esta noche, miren cómo está hasta la madre. Exactamente. ¿Quién estaba ahí? Pues ahí yo estaba. No, pues ahí estaba yendo y pausaba. ¿Aquí es este? No sé. De repente miré uno de gorrita. ¡Hijo de eso! Y tiene una maña. Y tiene una maña de quitarse la gorrita y ponérsela. Dije, ¡este mero! ¡Este! ¡No! Le tomé un screenshot y después se lo mandé. ¿No que no fuiste? ¿Y qué te dijo? No era yo. Dijo, bien. Dijo, eres bien tóxica. Y ya no. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo pura show en podcast. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gord y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie, ¿eh? Sigue el podcast del Gord y la Flaca en Euphoria A. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. That's right. Yeah, yo. Everybody, come on, everybody. Let's go. Let's go. ¿Eh? Eh, eh. ¿Qué trae don tela? Échale don tela. ¿Viene? Eh. Ya llegó el tipsazo si nadie te hace caso. Pausas o tips. Pausas o tips. Una cita que eres con muchas mujeres. Pausas o tips. Pausas o tips. Te cansas de lo mismo con el feminismo. Pausas o tips. Pausas o tips. Porque te dice la neta y siempre la revienta. Ella es un bombón en chicarico. Y no. Órale. Yo. Don tela. Don tela. Don tela. Ella es Pao. Pausazo. Todos saben. Hazle caso. Las mujeres que hoy escuchan. Puta attention. Ponte trucha pa' juelona. Si tú eres radio escucha. Yo te aviso. No te pongas disco. Ey. 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 Pao me debe 20 dólares. No. Por cantarle esta canción. Don tela. Yo pensé que lo hacía con amor. Te iba a comprar lunch. Mira. Le traje una manzana. Le traje una manzana saludable. Que fuera un borrego. Dame de comer bien. Para estar siempre saludable. Nunca insaludable. Don tela. Oigan. Les ha pasado que de repente conocen a una chava. Y chicos. Dicen. No. Esta chava me encanta. Muy bien. Y de repente la chava te voltea a ver. Es buena onda contigo. Y tú dices. La traigo muerta. Somos el uno para el otro. Me ama. Tú Heather forever hasta el fin. Nos vamos a casar. Me quiere. Que se les va así. De verdad. Como la onda. No, espérame. Es que de repente ustedes, chicas, se pasan de amables. Nah. Y a uno lo hacen pensar otras cosas. O ustedes se hacen ideas. Hoy les voy a hablar de justo de que muchos hombres tienden a confundir la cortesía de de ser buena onda, todo esto, con el coqueteo, con el cortejo, con el ligue. Sé que son parecidos. La neta sí son parecidos. Y sí está un poco complicado distinguir las diferencias. Pero hoy lo vamos a platicar. A ver. Por favor, Pau. Número uno. Las mujeres siempre vamos a ser amables. O sea, es algo de nuestra naturaleza. Siempre que conocemos a alguien, sí somos la mayoría. La mayoría. Es amable. Hay chavas muy apretadas. Pero son educadas. De repente. O sea, también ya, si tú sales con una chava que no es educada y conoces a alguien y que es así, no tan top, pues no está cool. No, pero la mayoría de las damitas y las mujeres, bien, son amables. Y te van a saludar. Y si les saludas, te van a contestar. Y si les haces un comentario, también te lo van a seguir. No van a ser groseras. Pero hay las payasas en el trabajo o en el club o en el restaurante, no sé, que llega así. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor saludan y todo, pero sin ganas. No, no, aquí es cuando ya las conoces, ¿eh? Cuando ya las conoces. Bueno, pero las amables, las que sí saludan bien, con ganas y todo así de, eh, qué onda, ¿cómo estás? Hasta tú dices, qué onda. Se pasan de amables. Ahí es donde vamos a platicar. Pero la amabilidad no significa que te están tirando la onda. Eso es algo que quiero que quede claro. Bueno, las mujeres tendemos a ser amables y tendemos a ser lindas. Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien. ¿Y tú? Aunque no le gustes o le gustes, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué va a ser que te des cuenta que sí te está tirando la onda y no solo es amable? A ver, a ver. Eso me interesa. Bueno, la chava con la que estás te mira mucho a los ojos y a los labios. ¿De qué estás hablando? No me fijo. Te está viendo. Fíjense. Desde ahorita se tienen que fijar. De que te está viendo, te ven los ojos, te ven la boca. Ok. Te ve el cuerpo. Te está prestando demasiada atención. Le gustas. Ay, amá. Ok. ¿Qué tal si te toquetea? Sí. Sí te toquetea. Si te haga, ahí viene eso. Ok, bueno. Me estoy adelantando. Tú no, pero vamos con esa. Ajá. ¿Qué pasa con el toqueteo? Hay muchas mujeres que suelen ser más toquetonas que otras y no significa que te estén tirando la onda. Hay que ver dónde te toca y cómo te toca, pelo. No te emociones. O sea, si de repente te agarra tantito el hombro, no es que ya te quieras ser un hijo. ¡Gobiérnate! Ok. O sea. Ya estoy comprando casa en Cancún. Tú ya con los pañales. No, a ver, aguanta. Si la chava te toca más de tres, cuatro segundos, es que ya hay algo. Una chava que no quiere nada contigo te puede dar un manoteo así como en el hombro. Así. ¡Ay, qué onda! Es más toqueteo, exacto. Ah, sí. No en los glúteos, claramente, pero es como algo más de toqueteo. Ok. Cuando una chava quiere contigo, te toca por más tiempo, por más segundos. Intenta buscar cualquier pretexto. Y te agarra. Para que sea largo. Exactamente. De repente agarrado te tiene ahí. O sea, que te agarra el brazo y de repente te agarra como el bíceps. Y esto es algo de todos los hombres, lo ponen duro, ¿no? Siempre que una mujer te toque el brazo y el hombre lo pone duro. Y que de repente te sobe un poquito más de tiempo, ahí le estás gustando. Órale. Ok. Muy bien. Ahora, estas mujeres que de repente, tú sabes que no eres polo polo, chavo. O sea, que de repente te echas algo chistosón, pero no eres alguien que tiene matado de risa a alguien, ¿no? Y ella está. O sea, se ríe de todo lo que dices. Pero en exagerado, o sea, ella quiere hacerte sentir que tú eres Franco Escamilla. Y no lo eres. Uno sabe sus... Sus límites. ¿Hasta dónde llega, no? O sea, de que tú, ay, ¿cómo estás? Oye, qué padre está el clima y ella. ¡Ay, sí! Too much. Tú sabes de quién hablo. Ahora, otra cosa. Cuando llega la mujer y está presumiendo cosas que no debería presumir, porque el hombre no es pretencioso. Al hombre le vale gorro, ¿no? Si tú tienes o no tienes. Pero esta mujer de, no hombre, es que yo cocino espectacular, ¿no sabes? O sea, que te empieza a hablar de cosas así. A presumir cosas que ni alcanza así. De que tú, a tu cocinas, muchas mujeres dicen, sí, yo cocino. No, es que yo, yo debería ser Chef Michelin, porque cocino espectacular. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Cómo eres? Yo soy la mejor mujer ama de casa. Nadie como yo en el planeta. Esas mujeres que se están poniendo demasiadas estrellitas. O sea, que se venden solas. Así es. Ok. Es por algo. ¡Ándale! Es porque le gustas. Ahora, estas también que hablan todo el tiempo de que están solteras, ¿no? Ay, es que si yo tuviera un hombre en este momento, yo estaría de vacaciones. Ay, es que si yo tuviera mi pareja, si tuviera novio, yo iría a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar. ¿Te has pasado? Entonces, es que todo el tiempo hablan de su soltería. Sí, bueno, o a veces dicen, ay, es que yo veo cómo traes a tu esposa para todos lados. Y yo así. Ajá, y tú. Y yo, ajá. Pues a mi esposa, no a ti. O sea, ¿qué es eso? Es un poder. ¿Yo? Sí, así les tienes que contestar, ¿eh? O así les tengo que... A ver, espérate, espérate. ¿Cuál es la respuesta que les tienes que dar? La pregunta es, si le dicen eso, ¿le están coqueteando o no le están coqueteando? Sí, te están coqueteando claramente. Ok, no se vayan a otro lado. ¿En serio? Pero la respuesta es, te vale. Te vale a donde saque mi esposa. Ella se lo merece. No, espérate tú. No, no, no saquen la toxica. ¡Ella! ¡Ella! ¡Tranquila! ¡Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida, Jaduker! Así es. Eso tienen que contestarle. Ok, pero alguien que está soltero. Espérate. Pero hablamos de alguien que está soltero. Regréciate al otro lado. Sí, alguien que está soltero, entonces. No me tienten. No, tranquila. Cálmate, Pau, tranquila. Si una mujer llega contigo y te dice, ¡Ay, es que Pau, qué bonito tratas a tu mujer! No, 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 pero hablemos de alguien soltero porque se complica. Yo la defiendo, ¿eh? Alguien que diga, ¡Ay, es que yo quisiera, no sé, me encanta ir a la playa, por ejemplo! Así, y que te está tirando indirectas de todo lo que le gusta. Sí. Es porque quiere que la lleves. Órale. A diferencia de, ¡Ay, tengo hambre! Y vamos a tal lado, ¿no? Y te superfrenzonea todo el tiempo de, ¡Ay, qué rico! Está aquí, no, gracias por traerme, amiguito. Cosas así. O sea, es claro, ¿no? Es claro que, ¿qué? Que quiere contigo. Que no quiere contigo. O sea, hay mucha, la friendzone se nota cañón. Pero tú, ¿qué puedes hacer? Si estás en este punto donde dices, Bueno, estoy 50-50 con esta chava que me gusta. Para ver las reacciones, intenta coquetearle a ver ella cómo actúa de regreso. O sea, tú, échale así un piropito, pero no un piropo de cuates, un piropo así. Directo. Sensualone. Oye, qué guapa te ves, oye. Hoy, hoy te luciste. Te ves espectacular. O sea, algo que sea fuera de lo normal, ¿sí? Ahora, siempre y cuando haya amigas o así, que de repente salen y la chava es amable con uno, que con otro y así, intenten invitarla a salir solos. Pero un date. Un date. No un, ay, casualón. Un, oye, hice reserva para tal restaurante que sé que te gusta la comida japonesa. Paso por ti a las 7. O sea, algo más. On the date. Ajá. Ok. Ahora, ustedes cuando le escriban por WhatsApp, empiecen a hablarle como más bonito. Ok, sí. Qué onda, hermosa, ¿cómo estás? Y vamos a ver ella cómo te contesta. El meterle el hermosa, el... ¿Qué tal el famoso bebé? O ya tú, o sea, muy, muy... Sí, le puedes decir... Muy punzante. Aquí tienes que ver cómo ella es también. Hay que medirle el agua a los camotes ahí. Yo te voy a poner un ejemplo de mí. A ver, a ver. Yo, a mí, yo soy... O sea, a mí me gusta hablarle con cariño a la gente. Yo siempre a todo el mundo le digo, oye, bebé, oye, amor. Así le hablo a todos. Mujeres y hombres, ¿no? Muy mal, muy mal. ¿Pero por qué? Muy mal. ¿Por qué, bebé? You're sending the wrong signal. No. Tienes que ver cómo se dirige esa persona. Si esa persona, todo el mundo le dice bebé. Y te dice bebé. Claro. Pues no eres importante, ¿no? O sea, sí eres importante, pero no en ese sentido de tirarte la onda. Ok, ok. Entonces tienes que leerla. Si ella de repente a ti te pone un apodo especial, ahí hay una señal diferente. Si hay chiquito y solo a ti te dice chiquito, él es mi chiquito y así, es diferente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te gusta o que no? Que te gusta. Que tú le gustes. Ah, ok. O sea, algo que te haga diferenciar de los demás. ¿Por qué es tan complicado este pedo con las mujeres? O sea, porque no son directas. No es comple... Quiero contigo, yo también. Órale. Pero claro que no, porque nos gusta la conquista, chavos. Nos gusta la aventura, nos gusta la novela. Mira, ahí te va. El hombre es me gusta, vámonos a la cama, línea recta. La mujer es me gusta, vámonos a la cama, es para arriba, para abajo. Pues claro, si no, andan bien ustedes con hombres. Sería horrible. No, no. Ustedes no les gustaría una mujer tan lineal. Por eso les gustan las mujeres, porque saben que somos un terremoto. Terremoto, eh. Terremoto, eh. Que te hace muchas bromitas, ¿no? Que anda, que es muy juguetona contigo. Ay, ay, ay. Y tú intenta juguetearle para ver ella cómo reacciona. Pero más cachondosillo, ¿o cómo? Sí, no, relájate, cachondo. Oh. Porque todavía no sabes. Ok. O sea, tú estás jugueteando de que a lo mejor tú le empiezas a tener un poco de roce. O sea, tú empiezas a toquetear un poquito, partes, toqueteables. No te vayas a vibrar, eh. No, por eso digo, bracito, de que le agarras el bracito un poquito, de que cuando va a pasar, la pasas por la cintura. Un poco de toqueteo. Ustedes chéquenlo. Si la mujer juega con su cabello, les parpadea un poco más. Ahí. Se ríe así de... Ay, oye. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? ¿A mí? ¿A ti? No. ¿No? No, no. Ah, ok. No, poquito nomás. ¿Le conoces algo o se lo dices al tanteo? Yo nomás les voy a decir algo. Yo les digo que yo vi a alguien que andaba ahí. Yo nomás les voy a decir algo. ¿Qué? Si tú eres alto, guapo y adinerado, haz lo que dijo Pau. Sí. Si eres chaparro, feo y probetón, cuidado porque te meten a la cárcel por abuso, acoso sexual. Incorrecto. No diga eso, don Tela. Es la verdad. Porque si les gusta, ay, me piropella. Pero si no les gusta, es acoso. No, don Tela. Por eso lo tienen que hacer con alguien que ya conocen, no con alguien que apenas vieron por primera vez. Gracias, gracias. Gracias. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Purro Show! ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. Mi padre fue asesinado una mañana. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida?